Pisculichi Pisculichi Sigue Piscu Ahora si apuntó, disparó de zurda Pisculichi ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Con River que comienza a liquidar Un partido que parecía Complicado los 35 minutos Del segundo tiempo Apareció el zurdo, apareció Pisculichi Ganó River Y ganó Vian, River 2 Rosario Central 0 Leandro Pisculichi, el autor de un golazo Intermitente Con altibajos Mostrando siempre su categoría Pisculichi Hizo lo que mejor sabe y más le gusta Llegar con pelota dominada Encarado, perfilado Gambeteando primero por acá Después por allá el defensor Dejándolo despatarrado En el suelo Y el zurdozo cruzado Y muy fuerte, muy potente Imposible de detener con la cara alta River en un ataque En una contra Justamente Gran jugada Gran demostración de habilidad De Pisculichi Queda caído Berra El defensor de central Y el 2 a 0 Que establece una diferencia lógica Sumando el primer tiempo Y el segundo Que establece una diferencia lógica Y el segundo Que establece una diferencia lógica